¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como siempre, le seguimos acercando información también durante el fin de semana. Una información importante para aquellos que han llamado a los teléfonos del canal y aquellos que pensaban hacerlo. Más allá de la pequeña llovizna que ha caído sobre Buenos Aires, se realizan esta noche los fuegos artificiales de Telefer. Recuerde, el espectáculo va a comenzar para despedir juntos el año a usted y el canal a las 21.30 en el hipódromo de San Isidro. Las puertas se abrirán para el ingreso de la gente a partir de las 5 y media de la tarde. Se realizan aún hasta el momento los fuegos artificiales del canal. Vamos a otro tema, se lo adelantamos. Elecciones en Córdoba. La definición del gobernador de una de las principales provincias argentinas. Los efectos en la política nacional de cara a los comicios presidenciales del 99. Elecciones en Córdoba este lunes en Telefe Noticias.